La Carta de Ángeles Esta semana vamos a sacar dos cartitas, normalmente es un mensajito y posteriormente se saca otro de otro mazo que es un angelito y esto es lo que nos dice, soy el ángel que baja para ayudarte en tus sentimientos, anímate, es hora de cambiar por dentro. Confía, disfruta. No solamente por tu familia, sino por gente que tienes alrededor y tú tienes la capacidad de ayudarlo. Ese es un propósito alto, pero el propósito alto también quiere decir que vayas sin esperar nada a cambio. Porque hay muchas personas que se acercan a nosotros y que nos dicen que siempre han ayudado a las personas, pero ellos nunca les agradece. Cuando en verdad se ayuda, no se tiene que esperar nada a cambio. Ya está de más si la otra persona te quiere ayudar. Y eso es lo que siempre se refiere en los maestros, ¿sabes qué? Pon un propósito alto. Por decir, si vas a ir de compras, por decir el propósito ponle si vas a ir de compras, a lo mejor también puedes en el camino ayudar a alguien más. Y no es necesario como irte a ayudar, irte muy lejos y ayudar en una escuela o ir muy lejos y ayudar a ciertas partes del mundo. Pero mientras tengas un propósito de ayudar, eso va a ser un propósito alto, ¿ok? Y bueno, también los invito a ver cómo todos los sábados en punto de las 7 de la noche o la Ciudad de México, en donde Mayurichi hace canalizaciones. Ahorita estamos trabajando mucho en canalizaciones con el alma de tu mascota. La verdad, ellos son unos seres súper lindos, súper amorosos, que ellos lo que hacen es dar solamente amor, que eso es lo que nosotros tenemos que aprender de ellos. No solo ver a, que es lo que le estaba diciendo, no solo ver para nosotros, sino ver hacia el otro. De hecho, hay muchas almitas de perritos que lo que hacen es dar su vida por su amo, porque prefieren morir ellos a que su amo muera. Muchas veces ellos lo ven porque si es que es mi misión, y es correcto cuando lo dicen, su misión de los perritos es venir a ayudar a la persona. Porque muchas veces vienen de otras vidas y bueno, y ya pactaron en que se iban a encontrar, lo iban a ayudar. Y muchas veces la forma de ayudarlos es eso, como quitándole lo malo a su amo. En este caso hay perritos con cáncer, hay perritos con diabetes, perritos con gastritis, con colitis, cosa que muchos veterinarios nos dicen. La verdad, estas enfermedades no son contagiosas, o sea, no entiendo cómo se fueron a enfermar. Es eso. Entonces, obviamente tú y tu perrito, por decir, se hacen uno, y es ahí cuando entran en conexión. Y cuando entra esa conexión, lo que hace es absorber todo lo malo que en este caso tiene su amo o alguien que vive en esa misma casa. Y lo que hacen es ayudarlo de esta manera, quitándoselo. Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer es una conciencia de los humanos. Porque muchas veces no cuidamos de nosotros mismos. Vamos por ahí peleándonos, enojándonos, haciendo que el otro me odie y nos odiamos. Y yo te hago y me divorcio y ahora vas a verme, las vas a pagar. Y no te dejo ver a tus hijos y te voy a quitar esto. Entonces, al final, es un desgaste. Entonces, nosotros siempre decimos, solo el amor es real. Y cuando tú vas de que solo el amor es real y dejas de validar todo lo que está detrás de que no es amor. Entonces, es más fácil llegar a un acuerdo y decir, ok, como dicen en el curso de milagros, ¿qué prefieres? ¿Tener la razón o ser feliz? En este caso, dices, bueno, si el otro se quiere pelear que lo correcto es de esta manera y no es de esta manera, como yo pienso y demás, centramos en una controversia de nunca terminar. Entonces, si tú te sientes bien y no es necesario que el otro te dé la razón. Simplemente es cuestión de sentir que no necesito tener la razón. Mientras que yo esté bien y mi paz esté primero, el mundo entero se puede caer y no pasa nada. Entonces, los invito a que nos vean. Y bueno, ahí también vamos a estar el próximo 13 de mayo en punto de las 12 en el Parque México. May va a estar haciendo canalizaciones para que vean de qué se trata todo esto. La verdad, es una labor muy linda que vamos iniciando porque, digo, ella puede canalizar mensajes de ángeles, arcángeles, maestros ascendidos. Pero hay muchas personas que no creen en los ángeles, ni en los arcángeles, ni en los maestros ascendidos. Pero sí creen y sí sienten en el amor que tienen hacia su mascota. Entonces, también por eso estamos haciendo un poquito esa conciencia de decir, bueno, no lo estás haciendo por ti, lo estás haciendo por otra personita, por otra almita. Y es ahí cuando entra más ese amor porque nosotros estamos siempre, que siempre les digo que solo el amor es real. Y es ahí cuando se ve que das todo por esa mascotita, así como ella está dando todo por ti. Entonces, los invito a también el grupo que se está formando ahorita del Mascotas, que es un grupo súper lindo, en donde van a poder subir una foto de su mascotita y pedir un mensajito. O decirnos un poquito también, ¿y por qué está enfermito? ¿Por qué tiene esto? Y obviamente van a ver que muchas enfermedades vienen de la familia. Pocas veces son enfermedades ya, bueno, también son cositas de que ya es viejito y bueno, ya tiene que trascender. Y es también dejarlos ir y dejarlos irlos en paz. Porque muchas veces nos apegamos tanto a esa mascotita con tanto amor que no queremos dejarla ahí. Y la verdad no se vale. Digo, es como si alguien te agarrara en la mano y te dijera, tú tienes que ayudar conmigo a fuerzas porque yo soy feliz contigo. Pero no se trata de que a fuerzas tengas que estar con esa persona. Es una decisión, en este caso el alma del perrito ya está cansada. Entonces, muchas veces lo que necesitamos solamente es trascenderlo, soltarlo y seguir adelante. Y lo podemos hacer desde el amor. Bueno, entonces pues los invito a este domingo que es 13 de mayo, un punto de las 12. Vamos a estar de 12 a 2. Se van a empezar a dar fichitas a partir de que lleguen para que tomen su turno. Y van a ver que va a ser algo muy lindo. Vamos a llevar también lo que son flores de baile y aromaterapia. Para que si alguien necesita algo en especial, pues ahí les podemos decir que les puedo ayudar. Y bueno, nos vemos la próxima semana y por aquí los esperamos. Nos vemos, los quiero. Bye.